hola y bienvenidos a un nuevo video de el show hoy estamos otra vez en el juego de dokey dokey de ser nuestro club de don salvato como siempre les digo si no les gusta mi voz pueden si quieren mutear el video y buscar la música de don salvato por aparte para seguir viendo si de tanto no les gusta el video pues pueden quitarlo nada más que decir y esperando que a ustedes les vaya a gustar comencemos la ultima vez lo habíamos grabado con Atsuki a punto de preparar copics asi que veamos que es lo que si no creas que puedes hacerme hablar de cosas reales solo porque no estamos en la escuela vamos a comenzar o que? hay muchas cosas que debo enseñarte jaja que? eso es un poquito mas como tu eres mas divertida cuando hablas asi hey ahora me estas tratando como una niña pues no tengo muy bien cual es la edad de Atsuki pero según yo ella ella es jovencita se le estaba tratando de ser un poco mas amable contigo sabes? y solo porque no tengo la figura madura y sexy como yuri no significa que debe ser tarde como hey Natsuki se encuentra sus palabras y su rostro se puede romper porque será que le envidia a yuri no será que ella quiere hacer cosas no a no ser perdón Natsuki olvídalo no he dicho nada debería disculparme eh? te agradezco que estuvieras tratando de ser mas amable debería haber sido un poco mas considerado tambien pero si eso es lo que estas pensando entonces debes saber que hay muchos tipos intensados en chicas como tu y tal vez no de buena manera ehh como lo sabrias de todos modos solo confía en mi en este caso asqueroso hey eso fue para mi? para quien mas? vale empecemos yo jaja que nada mas cuando una chica te llama asqueroso finalmente encontré tu debilidad yo se Natsuki sonríe maliciosamente por favor ahorrate bueno si Natsuki decide repartir mas insultos asi me informa de que no me defienda pero esta satisfecha por favor finalmente comienza a sacar cosas de su bolsa para que podamos comenzar en poco tiempo toda la cocina es un desastre ruchadas, tazones sucios, sabina, líquidos, derramados y bolsas de plástico están esparcidos en cada encimero el mezclador no es lo suficientemente grande como para hacer toda la mezcla la es por lo que hemos tenido que hacerla varias veces mientras tanto Natsuki esta cuidando todos los movimientos para asegurarse de no estropear su preciosa repostería yo se donde pusiste el colorante de comida? la mezcla irá al horno pronto asi que necesito llenar las bandejas creo que todavía esta en la bolsa al lado de la mesa para que lo usarás? para colorear la mezcla por supuesto a ver que cada bandeja se da un color distinto de esta forma incluso si los sabores no son diferentes todos pueden elegir su color favorito esa es una linda idea bueno haremos algo asi con el glaseado? quieres? que quieres? ehhh estas preguntando realmente no tengo una preferencia entonces vamos no estas poniendo recordacion en esto en el absoluto al menos me hace intentar divertirse estoy divertido no estoy seguro de lo que Natsuki este tratando de sacar de mi entre tanto la veo separar la mezcla en cuencos mas pequeños y poner unas gotas de colorante en cada uno ahhh eso se ve muy bien ves? es como que horneas solo se trata de seguir instrucciones la presentación es donde puedes ser creativo y divertirte al máximo al final vale la pena un millón de veces mas si solo al mirarlos se aclaran los ojos de todos como los que hiciste en mi primer día es decir perdón como los que hiciste en mi primer día eh recuerdo a Natsuki presentando con orgullo sus pastelillos en forma de gato y las expresiones de satisfacción de Sayori y Monika me pregunto si también puedo enorgullecer a Natsuki así siiii tal vez use el colorante de comida entonces también parece que estas empezando a entender solo asegurarte de terminar completamente de mezclar el glaseado antes de meterte con el colorante de los alimentos siiii se esta haciendo estábamos usando el mezclador eléctrico para la mezcla así que usé un batidor de un tazón enorme para la formación del glaseado eh el glaseado todavía esta lleno de grumos al mirar lo estas intentando ah se supone que si solo demorara un poco mas por dios estaré aqui toda la noche si lo haces asi asi mira asi siiii Natsuki me quita el batidor y usa su otra mano para inclinar mi pasión hacia atrás realmente necesitas golpearlo muy duro después de unos segundos la consistencia de la formación del glaseado ya va a mejorar ¿ves? para empatizar Natsuki coloca un dedo en el glaseado y se lo mete en la boca de mala gana empiezo a hacer lo mismo oye Natsuki de repente agarra mi muñeca no quedo tus asquerosos dedos en mi glaseado tu glaseado eh olvides que hizo todo el trabajo de el empiezo a luchar tratando de mover mi dedo hacia el toson ¿no me hagas golpearte? me gustaría verte intentandolo pese si no mas lo suficiente para que mi dedo alcance el glaseado trompadamente saco un poco con mi dedo justo cuando Natsuki tira con todas sus fuerzas la fuerza de Natsuki tirando de mi me hace tropezar haciéndolo tropezar a su voz asqueroso lo tengo todo en mi cara ¿de quien es la culpa? hay una gran mancha de glaseado en la mejilla de Natsuki de color blanco ella trata de alcanzarlo con su lengua pero esta demasiado lejos por dios sabes que toma esto Natsuki en cambio se lo limpia con su dedo antes de empujar desde mi vuelve a cara tu lo pediste soy mas rapido agarra su muñeca con mi mano antes de que ella llegue a mi cara Natsuki intenta sursa otra mano para defenderse pero agarra esa tambien jaja detente adestadamente el glaseado lo hace muy rico en la mano izquierda de Natsuki no hasta que te disculpes por llamarme asqueroso bien bien lo siento por llamarte asqueroso sabes que no lo digo enserio es divertido verte reaccionar tu me haces eso todo el tiempo sabes decir tonto ya solo para obtener una reaccion de mi realmente me debes molestar a las chicas así así en ese caso probablemente yo tampoco debería hacer esto tomo el dedo de Natsuki y lo pongo en mi boca lamiendo suavemente la sierra que 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 en serio solo ahhh Natsuki esta tan sorprendida que ni siquiera puede imaginarse como enojarse conmigo su rocio esta completamente robo yo se realmente no deberías hacer ese tipo de cosas a las chicas a menos que realmente te gusten lo sabes verdad se quedo cayo que tipo de pregunta me hace ella así como así como se volvió el estado de animo tan loco tal vez porque hiciste una cosa un poco rara y en esta pose no es como que ayude yo Natsuki me mira en silencio noto sus respiraciones sus respiraciones superficiales porque estoy empezando a sentirme mareado que de nada me da unas comidas de nada 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 eso Pensé que no habías puesto los pastelillos todavía. ¿No es de extrañarse? Dejaste una bandeja sucia aquí, tonto. ¿Cómo puedes cometer un error tan básico como este? Deberías haberlo revisado antes de encender el horno. Perdón, deberías de haberlo revisado antes de encender el horno. No me culpes por tus errores. Por Dios. De todos modos, es sucio que usa una manopla para agarrar la bandeja ennegrecida del horno. Ella lo coloca encima de la estufa. En otro momento, la alarma y el incendio se detienen. De todos modos, estoy poniéndolos en el horno ahora. Sí. La tensión del momento anterior aún persiste en nuestras cabezas. Porque sucedió hace tanto. Por el momento, ya se ha perdido. Observo mientras Natsuki desliza las bandejas de pastelillos en un horno. Entonces, de mala gana, toma el batidoro y continúa con el glaseado como si no hubiera pasado. Va a ser una cosa mucha gracia. Es que, principalmente... No se puede hacer esto en la casa de Natsuki. Porque su papá lo regaña. No la mamá del papá. Entonces, ¿dónde están mis padres? No tengo. Se murieron. Típico anime. Si no me haces a tu nuevo momento. Eso huele tan bien. Los pastelillos están listos para ser sacados del horno. Tan pronto como Natsuki hace la puerta del horno una ráfaga de ella carina y olor dulce llena la habitación. Mira qué lindo se ven todos. Ella, orgullosamente, muestra los pastelillos de diferentes colores y diferentes sabores en cada una de las bandejas. Se verán muy mejor una vez que agreguemos al glaseado. Es como si necesitaras decirme algo así. Tiene cosas de decoración, así que espero que pueda ser algo creativo. Aquí, toma, recoge el merengue en estas bolsas. Natsuki me da algunas bolsas de plástico. Tengo estas boquillas que lo harán lucir bien esponjoso. Este incluso puede hacer flores. Probablemente no lo hacemos esta vez. ¿La verdad que es esta? Recoge una de las boquillas que tiene una punta mucho más delgada que las otras. Esta es realmente delgada, así que puedes usarla para hacer rayas u otros patrones. Pero también puedes usarla para escribir cosas en un pastel. Como, no sé, feliz cumpleaños o lo que sea. Mmm, ya veo. Eso me da una idea en realidad. ¿Eh? Bueno, es un evento de literatura, ¿verdad? Podríamos hacer más temas literarios al escribir una palabra diferente en cada uno de los pastelillos. Sería divertido ver a las personas a elegir su pastelillo según la palabra que les guste. Eh... ¿Hm? Espera que haga algo realmente estúpido. Pero eso... En realidad... En realidad es una idea muy linda. Así que... Ja, ja. Tal vez lo estoy aprendiendo de ti. ¿Qué se supone? ¿Qué significa eso? ¿No soy linda? Vamos. No estamos en la escuela. Nadie te busca. No puedes vestirte así y actuar... Esperando que... Esperando que... No piense que eres linda. Bueno... ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que se supone? Ahorrar mi apetito. How? Soyui es exactamente lo opuesto en ese sentido. Si yo estuviera aquí, probablemente ya habíamos perdido 10 pastelillos. Y ella todavía cenaría. Vamos, eso no es nada saludable. Además, cuando mi papá cocina, necesito comer tanto como pueda. Bueno, de todos modos. Esperaba que tuviéramos tiempo para el manga, pero necesito estar en casa para cenar. Ah, ¿ya te vas? Es una pena. Es tu culpa por trabajar tan despacio. Deberías haber pensado en eso, ¿no? No es como si siempre tuvieras esta oportunidad. Claro. Como de costumbre, Natsuki me echa la culpa. Puedes tirar los pastelillos mañana, ¿verdad? Si tú y Sayori llevan cada echadola, entonces probablemente pueden hacerlo en un solo viaje. Sí, puedo hacer eso. No te preocupes, no la dejaré con verdad. ¡Ja, ja! Ese día que ya me escuché de la manera en que te escucha. Ah, sí. Recuerdo nuevamente la conversación que tuve con Sayori hoy más temprano. Me sentí tan impotente. Sayori siempre me escucha, pero en ese momento, sentí que no podía escucharme en absoluto. Está bien, hemos terminado. ¡Vente abajo hoy! Tú también. Te llevaré afuera, supongo. Así de simple, Natsuki ya está a punto de irse. Parece que pasó la tarde en un instante. Más que eso, aproveché la oportunidad para acercarme a ella, como quería. Bueno, supongo que me iré. Gracias por toda la ayuda y eso. Te veré mañana. Espera, Natsuki. ¿Eh? Lo que dijiste antes, sobre no siempre tener esta oportunidad. No tiene que ser así en absoluto. Me divertí todo. Me enseñaste lo divertido que puedes ser hornear como querías. Pero aparte de eso, puedes vivir en cualquier momento, ¿sabes? Creo que si es posible, me gustaría pasar más tiempo así. Si quieres ver manga, o salir, o así. Ah, ¿tú realmente estás diciéndome eso? Natsuki me muera tensamente como si estuviera tratando de ocultar su exposición. Eh, sí. Quisiera pasar más tiempo contigo. Eh, yo sé. Pensé que solo te importaba hacer esto. Ah, no siento. Tengo que irme tan temprano hoy. Realmente no quería. Realmente me quedaría aquí más tiempo si pudiera. Me siento de la misma manera que tú, supongo. Dios mío, la calidad. Natsuki de repente se acerca más a mí. Espera, Natsuki. De pie a centímetros de mí, Natsuki me mira. Siento sus dedos gentilmente agarrarse a los lados de mi camisa, como si me sostuviese. Sus mejillas rociadas y sus ojos llenan mi visión, junto con sus labios ligeramente separados. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mi cabeza comienza a marearse cuando siento su suave respiración en mi contra. Lo he sentido desde hace un tiempo. Natsuki de repente salta hacia atrás. ¿Sayori? ¿Eh? Ah, hola, Josep. ¿Sayori? Justo ahora no estábamos. Jeje. Está bien, Josep. Solo me detuve a saludar. Ah, bueno. Deberías haber venido un poco antes. Ya estoy yéndome, así que... ¿En serio? ¿Qué mal? Sí, bueno. Todavía te vi en el festival mañana, así que está bien. No comas pastelillos antes. De todos modos, adiós. Claramente nerviosa, Natsuki se apresura y se ayude y la despide. Bueno, con esta música triste voy a despedir el video. Así que sin nada más es que decir, espero que este video les haya gustado. Chao y nos vemos hasta la próxima.